¡Buenos días a todos! Hoy seguimos con el apartado de análisis matemático, pero en este caso vamos a entrar en el punto de sucesiones. Hemos visto series, vamos a entrar en sucesiones, en otros momentos veremos únicamente límites y en otros momentos iremos viendo distintas cosas. Entonces vamos a resolver esta sucesión que tenemos aquí, que parece en principio un poco complicada, pero luego vamos a ver que no es para nada complicada. Para resolverla lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar el teorema de Stoltz, que ya lo hemos aplicado varias veces. Recordad que el teorema de Stoltz se basa en que si tenemos dos sucesiones, podemos hacer que si las dos sucesiones tienden a cero y la de abajo es monotona decreciente, pues entonces se puede aplicar el teorema de Stoltz o si la parte de abajo es monotona creciente y divergente a infinito. Entonces aquí tenemos efectivamente esto. Es cierto que esta parte de aquí abajo no es una sucesión, es una serie que tenemos aquí, pero bueno, podemos aplicar el criterio de Stoltz de todas maneras. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar ese criterio de Stoltz, que nos va a venir muy bien, y vamos a poner que tenemos el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, esto va a ser un poco largo, recordad que el teorema de Stoltz, criterio de Stoltz, lo que nos permite poner en el numerador el punto que tenemos o la serie o la sucesión que tengamos con n más 1, o sea, con una unidad mayor de la n que tengamos, menos el valor que tengamos aquí. Y luego en la parte de abajo igual, esa parte con el n más 1 menos la parte normal. Es decir, si por ejemplo nosotros tuviésemos una sucesión tal que n más 1 partido n, si aplicásemos el teorema de Stoltz, podríamos decir que acabaríamos teniendo n más 1 más 1 menos n más 1, y aquí abajo lo que tendríamos sería pues n más 1 menos n. Es decir, siempre lo que tenemos añadiendole una unidad menos lo que tenemos, y luego en el denominador lo que tenemos añadiendole una unidad menos lo que ya tenemos, ¿vale? Esto es el teorema, el criterio de Stoltz. Recordad aplicarlo correctamente, supongo que tendréis en los apuntes cuándo se tiene que aplicar correctamente el teorema de Stoltz, recordad que la parte del denominador tiene que ser monótona creciente y tendrá infinito, ¿vale? Ser divergente, y sobre todo principalmente ese es el criterio. Luego habrá muchos más criterios un poco enrevesados, bueno, pues es para eso ya tenéis los apuntes. Entonces, tenemos aquí el logaritmo este. Como tenemos que hacer el logaritmo de esta parte con n más 1 menos el logaritmo de esta parte con n normal, recordad que la resta de dos logaritmos es el logaritmo de la división de ambos. Por tanto, vamos a escribir ya la división, vamos a escribir la fracción. Por tanto, tenemos que la fracción va a ser, pues en el numerador, esta parte de aquí con el n más 1, puntos suspensivos, aquí colocamos el n, que es el que tenemos, y aquí colocamos el n más 1, porque como es, recordad por el criterio del n más 1, recordad por los logaritmos, ¿vale? Recordad que la división, si tenemos logaritmo de x menos logaritmo de y, esto es igual a logaritmo de x partido y. Esto en los logaritmos. Entonces, como aquí lo que teníamos era logaritmo de la expresión con n más 1 menos logaritmo de la expresión con n, pues lo que tenemos es logaritmo de la expresión de n más 1 partido la expresión de n, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Ahora escribimos aquí abajo la expresión normal, la que teníamos ahí escrita, que va a ser 1 más raíz de 2, esto al cubo, puntos suspensivos, 1 más raíz de 2 a la n, esto a la n, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí esta parte. Y con el denominador hacemos lo mismo. Tenemos aquí el seno, que va a ser, bueno, seno de 1, voy de 1 más seno de 1 medio más seno de 1 partido n más seno de 1 partido n más 1, porque recordemos que tenemos aquí que añadir el n más 1, y ahora tenemos la resta que será, pues, la resta de la anterior, que es, aquí voy a poner unos corchetes, que va a ser, seno de 1 más seno de 1 medio más seno de 1 partido n. Y así ya completamos lo que es el teorema, el criterio de Stolz. Entonces, bueno, aquí vamos a simplificar, que es lo que estamos deseando todos, simplificar toda esta parte de aquí. Si simplificamos, y es muy sencillito, bueno, vemos que efectivamente aquí tenemos multiplicaciones. Por tanto, toda esta parte de las multiplicaciones se nos va a ir, porque esto con esto se va, esto con esto, y la n con la n. Solo nos va a quedar la parte de n más 1 y n más 1, aquí. Entonces, solo nos va a quedar ese logaritmo. Por tanto, escribimos aquí. Solo nos va a quedar el logaritmo de, de, bueno, digamos que quitando ya también estas raíces, bueno, quitándolas, pasándolas al otro lado, tenemos 1 más 2 elevado a 1 partido 1 más n más 1, y aquí esto todo elevado a 1 partido n más 1, ¿vale? Digamos que quitando las raíces, que esto es precisamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Si esta raíla, este n más 1 lo pasamos aquí, nos va a quedar 1 partido n más 1, y este n más 1 lo pasamos aquí, nos va a quedar 1 partido n más 1. Por tanto, se nos ha simplificado bastante la expresión. Y en la parte del denominador, tenemos, bueno, pues, seno de 1, con seno de 1 se nos va a restar, seno de 1 medio con seno de 1 medio se nos va a restar, y seno de 1 partido n con seno de 1 partido n, como hay un signo de resta, se nos va a restar. Por tanto, nos va a quedar solo abajo el seno de 1 partido n más 1. Y claro, ya esto es bastante sencillo, porque, bueno, lo que vamos a hacer va a ser este 1, este 1 elevado a n más 1, como está dentro de un logaritmo, lo podemos sacar multiplicando fuera, ¿vale? Que esto también es otra de las propiedades del logaritmo. Es decir, podemos sacarlo fuera, y decir que tenemos logaritmo de 1 más 2 elevado a 1 partido n más 1, y aquí abajo tenemos n más 1 por seno de 1 partido n más 1. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí esto es otra propiedad del logaritmo, que vamos a escribir aquí, en la que si tenemos el logaritmo de x a la n, esto es igual que n por el logaritmo de x, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido sacar este exponente de aquí fuera, multiplicándolo, y es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ya es muy sencillo lo que resta, porque lo que vamos a hacer va a ser, bueno, aplicar unos infinitésimos equivalentes, ¿vale? Vamos a aplicar unos infinitésimos equivalentes, y ahora veremos por qué. Separamos primero el límite en dos partes, ¿vale? Como el límite de todo esto son multiplicaciones, podemos separarlo en dos partes, y nos va a quedar 1 partido n más 1 por el seno de 1 partido n más 1, esto por un lado, ¿vale? Nos va a quedar esta parte por un lado, y por otro lado, lo que nos va a quedar va a ser multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de 1 más 2 elevado a 1 partido n más 1, ¿vale? Esto recordamos que es como el límite, pues todo esto está multiplicando, pues, la multiplicación, o sea, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, así que no pasa nada. Y ahora sí que aplicamos infinitésimos equivalentes. ¿Qué infinitésimos equivalentes vamos a aplicar? Vamos a decir que el seno, de un término es prácticamente ese mismo término cuando a sub n tienda a 0. ¿Qué ocurre aquí en nuestra sucesión? Bueno, 1 partido n más 1, 1 partido n más 1, el término este sería, o sea, el término de a sub n, en nuestro caso sería 1 partido n más 1, y 1 partido n más 1 cuando tiende a infinito, este propio término tiende a 0, porque 1 partido infinito es 0. Por tanto, quiere decir que este seno de 1 partido n más 1 es prácticamente 1 partido n más 1, ¿vale? Se puede sustituir por eso. Entonces, haciendo ese cambio, pues nos va a acabar quedando que el límite cuando n tiende a infinito de esta parte de aquí va a ser 1 partido n más 1 partido n más 1, es decir, 1. Va a ser esto, básicamente, porque seno de 1 partido n más 1, como se cumple el infinitésimo equivalente, muy importante en todo el tema de límites, que sepáis algunos infinitésimos equivalentes, como se va a cumplir, pues nos va a acabar quedando 1 partido n más 1, que se va a ir con este n más 1 y nos va a quedar 1. Y por el otro lado tenemos esto de aquí. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Bueno, 1 partido n más 1, como hemos dicho, cuando n tiende a infinito, esta parte de aquí tiende a 0, por tanto, 2 elevado a 0 va a ser 1, así que aquí nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de este logaritmo va a acabar siendo logaritmo de 2. 1 más 1, 2, logaritmo 2. Por tanto, el límite completo de toda esta sucesión va a acabar siendo 1 por logaritmo de 2, es decir, logaritmo de 2. Ese va a ser el límite final de toda nuestra expresión. Espero que os haya servido. Recordad que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido aplicar el criterio de Stoltz. Recordad que el criterio de Stoltz es muy útil para este tipo de cosas. Hemos aplicado aquí el criterio de Stoltz. Hemos simplificado bastante porque hemos visto que se podía simplificar mucho y nos acaba quedando esta expresión. Una vez aplicada esta expresión, hemos seguido aplicando truquillos con los logaritmos para sacar lo que es la parte esta del exponente fuera y demás. Y una vez aplicado eso, hemos separado los dos límites para verlo un poco mejor. No hace falta separarlo, pero para verlo un poco mejor y hemos aplicado los infinitésimos equivalentes a esta parte de aquí, a la parte del seno. Eso ha hecho que el límite nos quedase 1. Por otra parte, este límite de aquí es muy sencillo y queda logaritmo de 2, así que el límite total de la sucesión es 1 por logaritmo de 2, que es logaritmo de 2. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejádmela en los comentarios y nada, seguimos con la física. ¡Gracias!